En el planeta Ford, todo parece posible. No hay noticia de lo que fuera que no lo tenga a él como protagonista. Desde las peleas, pasando por lo absurdo y por lo extraño, el rey del chocolate está en el medio y en los medios. En primer lugar, cuentan las supuestas amenazas que le hizo a la vedette chilena Pamela Sosa. Ford le habría pedido a Carmen Barbieri que dejara de hablar de él. La razón, Pamela es amiga de Virginia Gallardo, novia del actor de Fortuna y dijo a los cuatro vientos que Ford es gay. ¿Le gustan los hombres? No, no, está bien, a ella le gustan los hombres, a Ricardo. A él le gustan los hombres, pero yo el mundo no lo sabe. No es la primera vez que alguien hace ese comentario, pero este Ricky no quiere que lo comparen con el otro Ricky, Ricky Martin, que se animó a decir que salía del closet. En cambio, Ricardo sigue guardando la ropa en la vareja. Pero hay más informaciones para este boletín. Ford también hace iniciar un juicio a la negra Bernasi. Yo de Ford no puedo hablar porque me parece tan pe***o. Me parece una persona tan idiota. O sea, ¿me voy a comer un juicio? No, te lo comés vos. No, porque esto es un sketch, ya lo dije. Me parece que tendría que seguir los pasos de Ricky Martin. Me parece que tendría que ir... ¿Pero vos decís que sigan los pasos descalzos? En la arena, en la arena, en la arena. Y para el final, un dato surrealista. Ford trabaja, bueno, trabajar es un decir, en un nuevo proyecto. El cómic de Super Ford, la historia de un excéntrico millonario que se convertiría en héroe con superpoderes otorgados por barritas de cereal. Una especie de Popeye, pero en vez de tener un ancla tatuada en el brazo, Ricardo tiene tatuados a todo el barco, todos los marineros. ¡Sépanlo! Las noticias sobre Ricardo Ford son inagotables. Eso sí, los agotados somos nosotros.